Siempre he sido fanático de los dragones y todo lo que involucra a estos seres mitológicos. La idea por allá de 2013 cuando me enteré de un tal Dragon's Dogma Dark Horizon, mi interés se elevó por los cielos. Viniendo de Skyrim, uno de mis juegos favoritos de Bethesda, tenía ganas de volver a experimentar algo similar, o por lo menos ver este tipo de eventos con seres mitológicos, y se involucraba a dragones mejor aún. Fue así como Dark Horizon me tomó por sorpresa, incluso siendo que le tuviera un poco más de cariño a los RPGs, los cuales siendo honestos siempre me han costado jugar. Después de 10 años la espera fue bastante larga para Dragon's Dogma 2. Capcom nos trae lo que podría decir fácil un candidato para juego del año. Ya veremos. Es un juego cautivador, tanto por su historia, misiones, gameplay, gráficos y más. Claro que no es un juego perfecto, pues su mayor error desde mi punto de vista es que no arriesgó a evolucionar. En cambio nos dieron prácticamente lo mismo pero 20 veces mejor, tanto en historia como tamaño del mapa, clases, enemigos y otras novedades. Te puedo pintar que el juego es una experiencia épica de las que ya hacían falta hace un rato, donde el cuidado y el detalle están a la orden del día, las interacciones con los NPCs, cómo el tiempo afecta las cosas, las decisiones que tomes pueden afectar tu relación con los NPCs. La profundidad de esta interacción con el mundo en general es bastante gratificante. Debo destacar que a lo mejor sin duda fueron los peones, las personas que tú mismo contratas y eliges quienes te acompañarán durante esta épica aventura. Estos son más útiles de lo que uno piensa, aunque a veces son muy torpes pero es divertido. Si no te gustan los RPGs entonces Dragon's Dogma 2 no te va a gustar, porque lo que le sobra es historia y diálogos. Como ya lo comentaba el juego no es perfecto, pues carece de muchas cosas que juegos actualmente lo implementan sin ningún problema. Principalmente yo diría que el sistema de luteo y no tener atajos rápidos para ciertas acciones que actualmente hacen que se sienta que frenas mucho la acción, como el simple hecho de beberte una poción, el tener que abrir el inventario y seleccionarla para después beberla se siente algo arcaico. No hay atajos rápidos para este tipo de cosas que para mi punto de vista ya deberían tenerlos, así como ciertos elementos que hacen sentir al juego un poco viejo. Otra de las ya criticadas desventajas es la poca movilidad que tienes dentro del mapa, el cual es bastante grande, ya que como tal no existen las monturas y tu único método de viaje son los pocos puntos de viaje rápido, los cuales son excesivamente escasos, así como las carretillas que son viajes de pueblos en pueblos, lo que significa que la mayor parte del tiempo tu viaje será a pie. Aunque esto no es del todo malo porque el mundo siempre está lleno de enemigos y cosas por hacer, que a la larga puede ser un poco repetitivo tener que matar a los mismos enemigos. Otra de las cosas que bajonea el juego es que no hay, no existe una nueva partida, ni poder volver a editar tu personaje. Si te hiciste el chistoso creando una aberración al inicio, con ese personaje seguirás toda la aventura. Aquí hablaré de uno de los puntos más polémicos que tuvo el juego en su estreno, que fue el exceso de microtransacciones, desde piedras para revivir hasta puntos para comprar cosas dentro del juego. Esto podemos verlo como un pay to fast, porque son cosas que puedes conseguir dentro del juego pero que requieren un mayor esfuerzo y tiempo. Claramente esa práctica debe ser criticada y no dejarla pasar por alto, ya que son juegos para un solo jugador y no se justifica en nada. La verdad sí me decepcionó este apartado. En resumen, si te gustan los RPGs y ya has visitado anteriormente Dragon's Dogma, amarás Dragon's Dogma 2. Si te interesa por su estética, temática o por algún video que hayas visto y soportas los RPGs, adelante, puede ser una buena entrada. Si vienes de juegos más completos y pesados, esto podría ser un buen receso en lo que esperamos otro juego grande. Yo les doy una calificación de 8.5.